Soy Jeralendor y Maki. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Nos divertimos mucho! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Se divirtieron mucho? ¿Qué onda? ¿Veniste a jugar conmigo? ¿Dices que no soy una buena niña? ¡Vamos a jugar a las bestias! ¡Vamos a competir! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tú serás la bestia! ¡Cuídate mucho! ¿Se encuentran bien? ¡Ya llegué! ¡Adiós! ¡Me duele mi estómago! ¡Mañoso! ¡Te atrapé! ¡Mañoso! ¡Te atrapé! ¡Sí! ¡Órale! ¡Es una niña buena! ¡No! ¡Nos mandaré a volar! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Fue cansante! ¡A mí no me duele! ¡Espera! ¡No se vaya! ¡Soy niña buena! ¡Niña buena! ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Qué? ¡Fue cansante! ¡Excelente! ¡Se está burlando de mí! ¡Me empezó a doler la cabeza! ¡Se me atrapó mi ropa! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérame! ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¡Ya lo encontré! ¿Qué onda? ¡Esta emoción! ¡Qué emoción! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuego! ¿Qué divertido es esto? ¡Cupi! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.